Recuerda que tan solo de verme tú temblabas Si me quisiste así pobre de ti Si es que ahora tratas de olvidar Se ve que no conoce Que poco tú has vivido Te advierto que es difícil y muy lento Ese proceso de olvidar Y aunque a un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin quererme nombre Y esa lluvia de recuerdos Caiga en tu alma otra vez Y entonces si al comenzar un día Tú rehusas recordarte Pobre de las noches si las usas Para olvidarte de mí Y aunque a un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin quererme nombre Y esa lluvia de recuerdos Caiga en tu alma otra vez Y entonces si al comenzar un día Tú rehusas recordarte Pobre de las noches si las usas Para olvidarte de mí Pobre de las noches si las usas Gracias por ver el video Gracias por ver el video.